El ministro de Justicia y Seguridad manifestó que el incremento de los homicidios en nuestro país podría ser una estrategia de las pandillas para buscar hacer acuerdos con partidos políticos. En estos últimos meses, varios fines de semana han sido catalogados como trágicos debido al incremento de homicidios en diversos puntos del país, donde se han visto involucrados miembros de pandillas. Ricardo Perdomo, ministro de Justicia y Seguridad, reveló cuál podría ser el trasfondo de esta situación a poco más de dos meses de las elecciones presidenciales. Nosotros condenamos el hecho de que quieran elevar los homicidios para buscar negociaciones políticas con los partidos antes de las elecciones. Eso no se vale. Aquellas estructuras que están en la calle cometiendo homicidios, vamos a desmantelarlas y a meterlos a la cárcel. Datos del Ministerio de Justicia y Seguridad revelan que, entre el 1 y el 10 de noviembre, se registraron 108 homicidios. De estos, 16 asesinatos se contabilizaron entre el sábado y domingo recién pasado. En este 2013, la tasa diaria de homicidios es de 6.8. Para evitar que en estas vacaciones de Navidad y fin de año, los alumnos que finalizan su periodo escolar se incorporen a estructuras delictivas, las autoridades de seguridad lanzaron el proyecto Escuelas Recreativas de Verano en tres departamentos del país. Para enseñar a los jóvenes, tales como artesanías, también se les va a enseñar lo que es pisotería, se les va a enseñar también lo que es floristería, repujado, y también así la Policía Nacional Civil va a trabajar con los jóvenes en el área de deporte. Es una forma de nosotros poder pasar entretenidos. La prevención, entre más temprano la hagamos, mejores van a ser los resultados. Serán un aproximado de 1.700 alumnos los beneficiados en La Paz, San Vicente y Cuscatlán. Max Villal Tapara, Tele2.